Las cosas que nos rodean, lo que vemos, lo que usamos. Todo mecanismo es el resultado de procesos, de la evolución de estudios y prácticas a lo largo de la historia. Para lograr herramientas útiles en la vida cotidiana, para resolver problemas y sumar eficacia en nuestros oficios, tenemos la oportunidad de conocer la lógica de los mecanismos en distintas disciplinas. Hoy veremos cómo funciona el dibujo asistido por computadora. Mecanismos cotidianos El curso de dibujo asistido por computadora da la oportunidad de crear y diseñar objetos, pudiendo dibujarlos con exactitud antes de construirlos y llegar a un resultado óptimo. ¿Qué dicen, muchachos? Bien, todo. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, bien. Bueno, hoy vamos a hacer una clase que va a ser muy enriquecedora, porque vamos a construir una pieza como si fuera real. Hasta ahora hemos hecho dibujos, no es que no sean reales los dibujos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No sabíamos la utilidad que tenían esos dibujos. Generalmente es lo que uno viene siempre a buscar cuando vienen estos cursos. Viene a dibujar lo que después se va a hacer realidad. Bueno, se las presento. Tenemos que dibujar una sierra circular con los conocimientos que hemos obtenido hasta ahora. Los cortes que hasta la aparición de la sierra eléctrica se hacían con sierras manuales ahora se pueden realizar en cuestión de segundos, logrando, además, un ahorro de energía física muy alto. Con la sierra circular dentada, lo que antes podía llevar varias horas, ahora se hace en segundos. Realiza cortes precisos. También el corte en ángulo hasta de 45 grados. Esta sierra circular, como ustedes la ven, vamos a ampliar un detalle. Ven que tiene elementos que hasta ahora lo hemos utilizado en la parte de dibujo, como ser ejes, piezas y como ser acotación. Estos tres elementos participan en todo tipo de dibujo que nosotros vayamos a hacer. Yo recibo planos y tengo que modificarlos. ¿Me va a servir para eso? Sí. Otros dicen, como me han dicho una vez, yo quiero dibujar las rejas que quiero construir. Me va a servir, por supuesto, porque esto, en realidad, sirve para lo que uno quiere. Empezamos a dibujar entonces. Estamos todos preparaditos, como quien dice. Preparamos el auto para empezar a viajar. Ahora, el viaje nuestro, ¿en qué consiste? En hacer el objeto o la pieza que necesitamos. Para hacer los ejes, hacemos lo siguiente. Tomo el comando línea y hago una línea horizontal. El ancho de la sierra es 400. Vamos a hacer 420. Ustedes me van a hacer recordar todos. A ver, yo lo voy a escribir, pero vamos a ver si es cierto. El comando es LTSCALE. Este comando escalaba las líneas. Al escalar las líneas le pongo un valor. Generalmente me va a salir por defecto 1. Nosotros creo que le poníamos, se lo cambiábamos. 025. 025, la memoria de los jóvenes. Perfecto. Hicimos el eje el que nos acostumbra, un eje horizontal y un vertical. Pero, vean ustedes, hay un círculo acá. Es de radio 200. ¿Por qué? Porque es una hoja, naturalmente, si es radio 200, el diámetro será 400. Utilizando el dibujo asistido por computadora, se está diseñando una sierra circular dentada. Dibujando la sierra previamente a su realización industrial, los técnicos a cargo llegan a un nivel de exactitud imposible de lograr sin el dibujo asistido por computadora. Y estos son los primeros pasos para que lo que antes era un dibujo dentro de una computadora, empiece a transformarse en una herramienta. Yo voy a una escuela técnica y como materia tenemos AutoCAD en vez de dibujo técnico en el tablero. Yo empecé el curso primero por el colegio y después porque veía a mi papá que lo usaba y pensaba que era interesante aprenderlo. Mi viejo es ingeniero electromecánico y hace piezas, entonces ya piensa seguir la misma carrera. Así que me va a servir. Acuérdense ustedes que nosotros hacemos una semejanza al tablero del mecánico que tiene un montón de herramientas, pero ir a elegir justo la que queremos utilizar. Otro de los temas importantísimos para trabajar en AutoCAD. Siempre relacionamos a la pieza con qué? Con objetos conocidos. A ver, círculos, líneas, cuadrados, es decir, todo esto hace que nosotros hagamos un conjunto de piezas formado por pequeñas figuras. la sierra circular. Bueno, la misma palabra lo dice. ¿Qué vamos a utilizar? Un círculo. Y si hacemos un examen un poquito más exhaustivo, ¿qué figuras podemos destacar? La parte más peligrosa o la parte más difícil. Los dientes. Muy bien, los dientes. A ver, amplía los dientes. Aunque los dientes los hicimos aparte, le vamos a dar un poquito de espesor para que se note mejor. Los dientes. ¿Cómo está formado? A ver, ustedes... recta y un semicírculo. Un semicírculo. Aparte de un semicírculo, ¿qué podría ser eso? Un arco. Un arco. Recordemos que estamos trabajando en 2D. ¿Es así? Y 2D. ¿Qué nos da? Dos dimensiones. Dos medidas. Con dos medidas alcanza. ¿Qué es lo que nos da? Hicimos el eje el que nos acostumbra, un eje horizontal y un vertical. Hacemos un círculo. De el comando círculo elegimos la opción centro y radio. Hacemos centro en el cruce de los dos ejes y le ponemos como valor de radio 200. Automáticamente, ¿ven? Hacen... Hacen un círculo de radio 200 y diámetro 400. ¿Qué era lo que les recomiendo siempre yo hacer antes de seguir? ¿Qué es lo que hay que leer? Hay que leer la línea de comando. Sí, señor. Hay que leer la línea de comando. Esa es la que dice. Porque, en realidad, el diálogo... Me indica todo. ¿No? Es un diálogo entre el que dibuja y el programa. Y el programa pide datos y nosotros le tenemos que ingresar datos. El dibujo técnico no cambió nunca las normas de dibujo técnico. Lo que cambia es con qué hacerlo, con qué dibujarlo. Si hace años atrás usábamos el tiraliña, miles de problemas. ¿Cómo se solucionó el problema del tiraliña? Aparecieron las famosas lapiceras Rotring. Se cargaban por un tanquecito, chao, tiraliña. Después de la época del famoso Rotring, apareció, empezaron a aparecer los sistemas CAD. Y bueno, la gente decía, bueno, se arrascaba las vestiduras, pero nos tuvimos que adaptar. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona. Pero el conocimiento de dibujo hay que tenerlo siempre. Ese no no es excluyente. Profesor, disculpe, me quedaron las líneas pero sin trazos. ¿Cómo tengo que hacer para que me aparezca el trazo? A ver, un poquitito de memoria. A mí me encanta enseñar AutoCAD. AutoCAD es algo que desde... O sea, fue un amor a primera vista que tuve yo con AutoCAD. ¿Por capa? No. Íbamos acá a donde dice ver. Cuando poníamos regenerar, el programa nos permitía ver el dibujo. Es algo que me permite desde lo personal ir formándome cada vez más, ir aprendiendo, y poder transmitirlo. Y los veo felices, los veo contentos y aún más más interesados. Tras la pausa, seguimos descubriendo los mecanismos del dibujo asistido por computadora. Muy bien, qué buen profesor de AutoCAD tuvieron ustedes, ¿eh? Empezamos a dibujar entonces. Venía hasta acá y la mienta es irrealizar lo que hacían, nos permitía ver el dibujo. ¿Y el hijo? Ya estamos más cerca de descubrir todos los mecanismos del dibujo asistido por computadora. Profesor, tengo problemas, no me sale la línea de trazos. Para la fabricación industrial de sierras dentadas se utilizan planchas de acero. La plancha de acero es cortada por una máquina mediante un proceso de fricción con interacción de arena. de arena. Yo creo que hay pocas asignaturas que permiten eso. No está encasillado en solamente dar un tema. Acá se aplican muchos conocimientos de matemática, de dibujo sobre todo. ¿Qué hace el curso? Va mejorando desde el primer día hasta el último día, pero hace un avance de un mil por mil. Yo les hago una especie de juego con este asunto. Hay una pieza que es la primera y tardamos casi una clase para hacerla. Y una vez que terminamos el curso, la pieza esa se hace en 10 segundos. Vamos a empezar por lo más fácil. Acá hay un círculo, entonces ¿qué hago? Dibujo un círculo, vengo acá, sigo teniendo la misma opción de centro y radio, como tengo el radio... ¿Cuánto dijimos el radio? 35. Listo, ya está. Miren qué difícil. Bueno, esto no es nada. Ahora tenemos que hacer los dientes. Aparte me parece que como tiene simetría sería más fácil hacerlo como un bloque. A simple vista, los dientes son todos iguales. O sea, hacemos uno y... Porque vamos a usar un comando que nos permite dibujar de golpe todos, con solo el hecho de dibujar uno. En el tablero, en el dibujo, podríamos dibujar solamente el diente, ¿no? Y después decirle al diente, pégate la huelta solito. Imposible. Eso lo hace el autocad. Vos no tenés... Venite acá abajo, botón derecho, parámetros, no tenés marcado el punto medio, ¿ves? Por eso, como no tenías marcado el punto medio, no te lo marcaba. El programa es, este... ¿cómo te voy a decir? Es muy bueno, pero hay que ayudarlo, ¿eh? Hay que ayudarlo. A ver. Cuando dibujamos, la punta de filo, a lo mejor está un poco desproporcionada, pero ustedes me sabrán entender, ¿no? Está puesto así. Entonces, ¿qué pasa? Yo no necesito llevarlo a que se pegue acá. Con este comando, tomo el primer punto y le digo que este punto venga a parar acá. El punto de origen, ¿hacia dónde tiene que ir? Pero si yo tomo... Después me va a pedir un segundo punto y a dónde tiene que ir. Pero si yo no vengo acá, yo no sé dónde va a estar acá. Por suerte, al tener activado los parámetros, acá me marca el punto medio. Y por más que yo le diga acá, lo va a llevar, cuando le hago Enter, lo va a pegar ahí. La sierra circular sirve para cortes en línea recta en materiales tales como madera, fórmica y aglomerado. Las sierras de dentado positivo producen un mejor acabado superficial con menos esfuerzo de corte. Las sierras de dentado negativo se utilizan en tareas de menor precisión de detalle con materiales pesados, reduciendo el riesgo de enganches. Las sierras con sectores postizos son especialmente indicadas para el corte de acero, cobre, latón, aluminio y aceros inoxidables. Lo voy a agarrar desde acá, miren. Ustedes verán por qué. Y desde acá lo voy a llevar al dibujo que habíamos hecho de ejes. Y lo voy a pegar ahí. Ahí está. Le doy Enter y listo. ¿Con qué comando lo hacíamos? Con matriz. Matriz, ese es el comando bien nuestro. Vamos a ver si es cierto. Listo. Miren. ¿Ven cómo quedó? Y después me tomo el tremendo y soberano trabajo con recortar. De a poquito le voy recortando lo que no necesito. ¿Ves? Hasta que me quede. Acá ya tenemos hecha la hoja circular. Está ahí hasta donde me marque. Uno. Vuelvo a pedir círculo. De acá a donde me marque. Listo. Abajo está unido por una simple línea que va desde el cuadrante hasta el otro cuadrante. Tiene un empalme. El empalme es de radio 2. ¿Está? Yo creo que ahora ya estaría terminado en lo que se dice 2D. En dos dimensiones. Tiene un empalme es de radio 2D. Entonces, porque a la luz. Segue. Tiene unécturno. Tiene unécturno. Entreviento. Tiene unécturno. Tiene unécturno. Tiene unécturno. El 1D. Tiene unécturno. Ahora, si tienen, pásenlo a modelado 3D. ¿Ven dónde dice instrucción? Acá al lado, muy chiquitito, está pulsar-tirar. Este comando, pulsar-tirar, hace lo siguiente. Haga un clic dentro de la superficie. ¿No? En este caso acá. Pero ustedes le pueden poner un espesor de 3. Que es lo lógico. Ahí está. Esto es lo que tienen que conseguir ustedes. Una vez terminado. Si le queremos dar color para que diga, bueno, esto tiene que tener un color. Acá en el panel vista. ¿No? Vamos acá donde dice estructura. Y lo vamos a ubicar, el dibujo, en conceptual. Al estar en conceptual, ya tiene una forma más parecida, es decir, más parecida a lo real. Con el diseño logrado, tenemos la cerradura. No, no. 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 Con el diseño logrado tenemos las herramientas para materializar el objeto en un taller de herrería. Utilizando el aire se sacan las impurezas. Para su templado se somete al material a una sucesión de hornos. Se alcanzan los 1200 grados centígrados. Se sueltan las puntas de corte con el filo de carbono de tungsteno. En el centro de corte con un unloader vano, Ya está. Con una máquina automática se logra el filo de frente, lateral y de loma. Se imprime con láser la marca y el número de serie en la pieza. Una vez embalada, la sierra está lista para su uso. Esto es un laboratorio de aprendizaje. Cuando vos vas y le decís al alumno, bueno, tenés que usar tal y tal comando, y él te dice, no, pero yo usé otro comando. Y me dicen, pero, pucha, este tiene razón, se puede hacer también con otro comando. Es válido, lo agregamos. Se ponen contentos porque dicen, bueno, el alumno superó al maestro. Al principio no dibujan un cuadrado y tienen un miedo, miedo pánico, el miedo pánico que tiene de dibujar. Más de uno dice, no, esto no es para mí, claro. No es para mí porque no le ponés constancia y perseverancia. Lo agarrás ahí y lo llegás. Y ahora, sencillamente, con el simple botón derecho, podés ampliar todas las que vas. Creo haber encontrado el lugar para canalizar lo que me gusta. Y eso es lo bueno, yo se lo desearía a todo el mundo, ¿no? No es que se tienen que ir, los estoy echando, pero se tienen que ir. No es que los echen, pero si se van mejor, digo uno. Chao, gracias, gracias, ¿eh? Salud, ¿eh? Chao, chau, viejo. Chao, güey. Chao, hasta el miércoles, si Dios quiere. Chao, nos vemos. Chao, Daniel. No, por favor. Hoy vimos cómo a través del dibujo asistido por computadora, podemos imaginar y dar forma a nuestros propios diseños. Seguiremos viendo cómo funcionan los mecanismos que podemos aprender y aplicar en nuestra vida cotidiana. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.